Un saludo para toda nuestra audiencia. La Fundación Escola Cantorum, que fue creada en 1974, siete años después de la creación de la Escola Cantorum, se convirtió en una escuela de canto coral, en una escuela de formación no solamente de coralistas, sino también de directores corales, de maestros de música, de intérpretes, de cantantes. Por sus filas han pasado innumerables profesionales de la música que hoy en día realizan de forma muy exitosa sus carreras profesionales. Una de las actividades que la Fundación Escola Cantorum de Venezuela realizó, conjuntamente con el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela, fue un programa llamado Programa de Acción Social por la Música, implementado en nueve países de América Latina y auspiciado por la Corporación Andina de Fomento. Este programa, que se inició en el año 2000 y cerró en el año 2017, realizó innumerables talleres de formación de líderes, maestros y músicos en toda la región, y tenía como incentivo principal la inclusión social a través de la música. En el marco de estos talleres, muchos maestros impartieron conocimientos valiosísimos que hemos podido rescatar a través de grabaciones y videos que conservamos de ese tiempo. El segundo taller internacional de líderes y directores se celebró en Caracas en el año 2008, y de allí hemos extraído estos videos que vamos a presentarles ahora en este formato virtual, ya que nuestra Escuela Coral sigue viva y activa, no solamente de manera presencial, sino también de manera virtual. En este momento les presentaremos las clases que dio el maestro Alberto Grau sobre un madrigal venezolano muy conocido, el madrigal Allá va a un encobijado, escrito por Antonio Lauro, con texto de Alberto Arbelo Torreal. Esperamos disfruten realmente de estas clases magistrales y llenas de conocimientos. Queremos invitarlos también para que al final de este video, ustedes se suscriban a nuestro canal y, por favor, compartan y disfruten de los demás videos que tenemos allí para ustedes. Tengo que decirles que esta es una de las canciones corales de los que llamamos madrigales venezolanos, para mí, a mi entender, uno de los más hermosos que se han escrito. No solo por la calidad musical del compositor, de lo que pudo hacer con esta obra, Antonio Lauro, sino también por el texto. El texto también es muy emotivo y vale la pena, antes de abordar la pieza, pensar un poco, leer el texto y entender cuál es su carácter, qué sensación, qué emoción les produce al ustedes leer un texto muy triste. Yo diría que es una poesía que relata, pues, digamos, a un hombre con un gran despecho, tremendamente, profundamente decaído y debatido por la ausencia, digamos, por el poco éxito que tuvo en un amor. Esto es más o menos lo que relata, allá va un encobijado, es un hombre ya, digamos, como entregado, un hombre que vive su desolación, se siente, digamos, abatido por un mal de amores. Entonces, cuando nosotros vayamos a cantar, tiene que ser una pieza extremadamente apasionada, pero a su vez, digamos, sin grandes espabientos, porque lo que está tratando de traducir a través de la música es una poesía extremadamente triste, muy bella. Pero, digamos, es bueno, digamos, conocer el carácter para no comenzar, allá va uno, no, no, meterse dentro del, digamos, dentro de lo que es el texto, de lo que es la poesía, así como cuando ahora trabajando con el coro, con los directores de coros de niños, de trabajar una pieza religiosa, exige, exige en un momento dado, de un gran misticismo, digamos, de una gran convicción, tanto en el coro como en el director. Si esa convicción y esa pasión por aquella religión, aquella religiosidad, no aflora la pieza, por muy bien que hagan ustedes los matices, por muy bien que liguen, por muy bien que acentúen, nunca saldrá con una buena interpretación. Ustedes me entienden, lo mismo pasa con esto. Es tal vez una de las partes más difíciles, allí también Isabel le trató este asunto, que cuando uno va a interpretar una pieza, primero tiene que meterse dentro del espíritu, dentro de lo que esa pieza quiere reflejar o quiere proyectar. Bueno, vamos entonces, yo no sé, tal vez el trabajo será un poco rápido, porque veo gente que estoy seguro que se la conoce muy bien ya. Entonces lo que podemos hacer primero es una lectura de arriba a abajo, ¿sí? A ver cómo nos va. ¡Gracias! 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 Necesito, sí, yo sé que soy un gran artista de cine y todo eso, pero yo poso después, pero ahora canta, necesito más soprano. Ok, vamos a empezar otra vez, pues. En lo que no me hicieron caso, en lo que no me hicieron caso realmente es en la cuestión de los matices, ¿sí? Se notó ahí un poder gigantesco, especialmente en los bajos, cosa que es envidiable. Tantos coros que desearían que los bajos fueran así de potentes. Hay que cantar más piano para matizar, para ir hacia la cresta y después volver a bajar, ¿sí? Es muy importante esto, pero está muy bien la pieza, muy bien. Pero vamos a empezar entonces más piano y voy a ir parando cuando haya alguna cosa que considere que se puede mejorar, ¿sí? Como ustedes se habrán fijado, hay una gógica muy grande de esta pieza. Yo diría que no hay dos compases, casi dos tiempos que sean iguales. Entonces, esto sale bien ya cuando el coro lo tiene de memoria. Si ustedes están mirando la partitura es muy difícil, ¿sí? Bueno, pero entonces vamos otra vez desde arriba, ¿sí? Lo hicieron muy bien. Empezamos piano, recuerden. Bueno. Bueno, está bien. Yo les confieso, siempre la hago en la sostenido menor, nunca la hago en do. Siempre la hago. Y me evito, es más fácil que el coro no se cale. ¿Ok? A ver. Allá va en tu vida, por el velar, amén, 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 amén. Vamos con esa frase, ¿sí? Fíjense, necesito que crezcan más en la primera nota de la frase y que sea más sonora la N, que no sea sin ti, sino sin ti. Métanle más N y empujen, más energía, más aire sobre la N. Es más emotivo y conduce más la frase hacia el acento principal que está en la segunda nota. ¿Ok? Vamos a probar desde ahí, a ver. ¿Perdón? Bueno, si no necesito eso, tengo ya muchos años. A ver. Te voy a dar alguna foto, ¿eh? Ok, vamos. Sí, pero no es una cuestión de cantar fuerte, fuerte, sino más bien de empezar muy piano y hacer... Es suficiente. Y luego la frase, cada voz que va entrando tiene que ir, digamos, aumentando y todo el coro va creciendo, ¿sí? Ahora, tal vez esta pieza es el único defecto que a mí, en modo, tiene que ver la pieza, ¿no? Es como que empiezan los bajos, que están muy bien, después vienen los tenores y después vienen las sopranos y después a quien le toca, digamos, el punto máximo de la frase, es a las contraltos, que es una voz que queda así como el queso del sándwich, ¿no? Es muy difícil para ellas seguir creciendo cuando ya, digamos, las tres otras voces entraron. Es difícil. Yo, a veces, inclusive, como recurso, cuando entran ellas, le pido a un par de tenores que refuercen la voz de las contraltos. Y las contraltos se indignan todas y me odian. Ellas no quieren saber nada con los tenores nunca. Pero bueno, están así. ¿Qué? Sí, es una pelea que tienen entre ustedes dos, a ver, tenores y contraltos. A ver. Sin ti, a ver. Y. Sin ti. No, no, todavía no. Ahora. Sin ti. ¿Se dan cuenta? La frase revienta en el sin ti de las contraltos. ¿Sí? Y si ustedes crecen muy rápido, a ellas les es más difícil todavía. Por eso hay que controlar muy bien el sonido. Lo importante es la sensibilidad con que pueden cantar el sin ti, por el sin ti, por el sin ti, por el sin ti. Es la única manera, digamos, que el crescendo se construya de una manera eficaz hasta que llega y culmina con las contraltos. ¿Entienden? Entonces, es una cuestión más de apasionarse con lo que están diciendo ahí, más que cantar fuerte. Eso cambia, por ejemplo, si ustedes tienen una jarra de cerveza en la mano y están con el coro cantando en una cervecería y... Sin ti, ahí no pasa nada. Pero si lo queremos hacer realmente con una cierta delicadeza y en relación a lo que es la pieza, hay que buscar la manera de controlar muy bien la sonoridad. ¿Entienden? A ver, una vez más. Y. Muy bien, suficiente. Entonces, bajen ahí. Cuidado. Cuidado. Están bajos los tenores. Y. Está un poco baja. Fíjense, a mí me gusta eso. Llanos y llanos y llanos. Llanos. Ya estoy cansado. Ya no. Y la música, digamos, la configuración de la música, de la melodía. Ya, ra, 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 ta, ra, ta, 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 ta. ¿Entienden? Llanos, cruce. No es creciendo, es disminuendo. Si uno lo dijera, hablado es llanos y llanos y llanos y llanos cruce. Pero ahí en la música le gana el texto. A ver. Llanos. A ver. Y. Llanos y llanos. El hino muy fuerte. La hino muy fuerte para que el acento en la... Bien ligado. Y ahora cruce, cruce por ir, 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 se dan cuenta. Ahí yo tengo que inyectar un poquitico más de velocidad. No es el mismo pulso que yo llevaba en llanos, cruce por ir, cruce por ir, ahí tengo que mover un poquitico más la música. ¿Podemos tomarlo ahí, cruce? A ver, ¿cuál es la nota, maestro? Cruce por ir, 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 cruce por ir. Cruce por ir, 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 cru No sé por ir, 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 la tuma hasta aquí vino, y tras tanto la vida. Hombre, fíjense, sopranos, ahí mencitos decían. Recoge las frases. Sobre todo no hagan, por ejemplo, vayan un poco más con el texto. No es, y tras tanto, no es, trato, caminar. Sería exhausto. Aquí recupero fuerza desde el piano. A ver, y tras tanto. ¿Listos? Y el coro bien piano, con el boca cruzado. No, todavía hay mucho, todavía hay mucho. Es que el problema es que lo hacen bien, pero no lo sienten. Si yo siento que es, y tras tanto, caminar. Y me duelen los pies, tengo unos callos aquí. No, no es eso. Es un dolor más, es un cansancio espiritual, más que físico. ¿Entienden? A ver, aquí. Eso es. Sí, soprano. Piano, oiga. Hasta ahí tiene que ser bien controlado. No estaban panes. Y después, si pueden hacer. Bien ligado todo. Es mucho mejor que un corte ahí, ¿de acuerdo? Si lo pueden hacer. A ver, conmigo. Y. Vayan creciendo. Ahora los vamos. Tres tangos. Está muy fuerte, tal vez, porque ahora viene ella. Cambió la velocidad. No, 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 no. Es bonito, es tan bonito que no importa hasta que lo hagan así, pero es. Me acordé, me acordé, me acordé, de cuándo, y. Si usted hace, me acordé, es casi para que lo digan hasta los sordos. No, no, no. Me acordé, y poco a poco. Tienen que controlar más el sonido. Ver tenores ahí conmigo. Y. Después del mi, de la soprano, que es el punto, digamos, el punto más alto, más el. Climático. Climático. Está bien. Sí, es que hay otra palabra, pero ahora es el hambre, no me dejaría pensar. Por los caminos. Y ahí hay que disminuir un poco, volver a tomar impulso para volver a crecer. ¿De acuerdo? Otra vez, los tenores, a ver. Bravo. Creciendo. Acento. Un poquitico más de. Allá va. ¿Sí? Que no sea. Allá va. No, no. Allá va. ¿Ok? Aquí. Aquí. Allá va. La misma. Allá va. Disminuía mucho. Y ahora pianísimo, todo el mundo. Y pasen así, vayan cerrando la boca poco a poco, no devolven. Y... Es más. Y ahora, no. Y ahora, no, no, no. Y ahora, no, no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!